Se está llegando la hora de mi partida Se está acercando poco a poco mi final Adiós amigos, adiós prenda querida Adiós mis padres, no los volveré a mirar Lo que te encargo dulce amor, que no me llores Cuando por último me lleven al panteón Sobre mi tumba déjame un ramo de flores Y que tus labios recen por mi una oración Y ya lo saben mis amigos, que me quieren con la banda Pero que se han nacido a huelto A mis amigos les quiero dejar escritas Cuatro canciones que fueron mis consentidas Para que las cante el día de mi despedida Y que la banda me acompañe hasta el panteón Como soy padre, nada tiene que envidiarte Con nada vine y nada voy a llevarte Cuando yo muera, que vuelven en un petate Y que la banda me acompañe hasta el panteón Un beso Un beso Un beso Un beso